I already know what my sense is Hace pocos días informamos en la neta noticias del lamentable siniestro que ocurrió durante el preludio de la cena de Nochebuena, pues el helicóptero en el que viajaban la gobernadora del estado de Puebla Marta Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle tuvo un desperfecto y se estrelló. Trágicamente el accidente arrebató la vida de los políticos mexicanos y de sus tres acompañantes, lo que dejó un panorama incierto para todo el estado, pues el incidente ocurrió pocos días después de que la representante del partido Acción Nacional tomará las riendas de gobernación. Poco después distintos medios de comunicación informaron que la aeronave era modelo Augusta Westland AW119, lo que dejaba con muchas especulaciones a miles de mexicanos al asegurar que todo se trataba de un shock asmontado, pues era casi imposible que un vehículo de estas características de repente cayera al suelo. Durante algunos días los rumores únicamente se han ido acrecentando, pues distintas opiniones dividen a la población, pero recientemente el portal diario Cambio dio a conocer la noticia de que otro vehículo Augusta Westland AW119 tuvo un accidente similar. El terrible suceso tuvo lugar en Ilanude, la capital de la República de Buryatia en Siberia, Ruisa, en donde el helicóptero se estrelló y terminó con la vida de las cuatro personas que estaban a bordo. El departamento del Ministerio de Emergencias de Rusia confirmó la información que comenzó a circular por la red. Por su parte, la agencia de noticias TAS informó que las víctimas son cuatro y murieron después de que la aeronave Augusta Westland AW119 se estrellará en Ilanude. Las autoridades locales junto con los equipos de rescate se encuentran trabajando actualmente en la escena del siniestro. Posted by Diario Cambio on Sunday, December 30, 2018 Sin duda, un trágico evento que evidencia que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, y que los desperfectos en las aeronaves, incluso las más modernas, son algo que existe. Con información de Diario Cambio, Facebook y la Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!